Fíjense que esta canción la compuse para los hombres y mujeres que viven una perra soledad Porque el amor es así y las mujeres también ¡Saludcita y un pinche grito dolorido! No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy triste, ahogado en mi soledad No es novedad, antes ya me había dejado, antes ya me había emborrachado por culpa de una mujer Quiero saber si alguien puede salvarme ¿Cómo dicen mujeres? Si hay una mujer que me saque de esta perra soledad ¡Vamos todos! Quiero olvidar ¿Cómo dicen? ¿Por qué? Tu adiós me ha matado Regresa Por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si querrás regresar Ahí te esperaré ¡Saludcita mi gente de Guerrero! Gracias ¡Venga! Y donde está ese pinche grito dolorido ¡Vamos! ¡Vamos! No es novedad Antes ya me había dejado Antes ya me había emborrachado por culpa de una mujer Quiero saber si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque de esta perra soledad Vamos a cantar Vamos a cantar todos ¡Venga! Vamos a cantar todos Quiero olvidar ¡Venga! Tu Dios me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar ¡Vamos! Ay... ¡Vamos! ¡Vamos! Y arriba, Guerrero Vámonos con una que se llama Dos gotas de agua, mi gente Fierro Venga compadice Yo voy a ser contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando ¿Cómo dice? Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual Que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Dos botas de agua ¿Cómo dice? Cristalinas y trastas Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Y arriba Guerrero ¡Venga! 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 ¡Venga!